Música Buenas tardes Buenas tardes gente aquí con el condenado Anito que haciendo loco vamos a ver como nos va en este podcast están anuentes a cualquier pregunta aquí presente el Pinky y Colmena, me extraña los barrios del sur ya vi a Anito con sus preguntas ya voy, ya voy ya me llevo vamos a tomar un clip para que se vea un comentario dale, dale ya me llevo comentario que se vea el primer rango que se vea eso maní un abrazo loco bueno ya ahora si ya empezamos bueno gente ya llegamos ya llegamos esos saluditos ahí para para el compadre maní eh maní ahí nos confirma porfa como nos escuchamos a ver si se escucha todo bien gente ayúdenme ahí a compartir ayúdenme ahí a compartir a ver bastantes likes locos eh es un placer que me hayan invitado sinceramente un gran honor eh ya y este proyecto está bastante loco bastante interesante que se desarrolla bastante bien y ya y haciendo más grande la familia verdad obviamente siempre buscando un pro y no un contra y ahí contando historias así es como fue el crecimiento déjeme nada más revisar un toquecito aquí este porque me suena a doble madre me me pueden ah bueno ahí llegó qué ponemos otra silla de una está seguro dale no quiere o sea están toque están toque gente están toque es que nos llegó un invitado aquí a cachete yo les había dicho que lo trajeran pero no le dijeron 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 oiga aquí sabes que me estoy escuchando ya ok ok hay unos fallos técnicos ahí pero ya está solucionando bueno gente listo aquí estoy ahora sí porque es que escuchaba colmena doble madre no colmen legalmente muchísimas gracias papi por venir igual a pinky tómela muchas gracias legalmente por venir al podcast yo sé que ustedes pasan breteando y la vara muy ocupados pero buena nota por haber sacado el tiempo gente de todos los que están viendo el podcast porfa empiecen a compartir y compartirlo en los grupos de la barra y hacer preguntas aquí todo lo que ustedes digan aquí se las vamos tirando a colmena y a pinky hoy todo es improvisado vamos a hablar un poquito de cómo fue que nació la peña de aliados también que colmen nos cuente cómo fue también lo de la peña de zampa porque hay bastante que contar ahí y también hablar del partido mañana si claro ese partido mañana se los trae pero obviamente sabemos que vamos a sacar el gane y obviamente vamos por esos tres puntos nada más voy a aprovechar para mandar saluditos a los compadres que están comentando a Juan Manuel a Almentado Guana a Guanaco saludos compadre que a mí no dice sabe qué Guanaco no me va a quemarlo era cuando me quitó una bola en Sol Sur y tuvo que llegar a cagarlo yo chamaquillo y agarré una bola porque sabe qué va a contar el Guanaco por estar de metiche por tirarme la verdad hasta que antes hace muchos años yo estaba muy chamaquillo y se metía una manta en el centro de la cancha este circular de un periódico que no voy a decir el nombre se ponían en el círculo central y un día dijeron ocupan gente yo de fijo y me tiré y ese día de Punta Arena estaba como en el calentamiento dejaron una bola botada y uno de los madres me dijo llévesela llévesela y me la llevé para Sol Sur y Guanaco la vio y me la quitó y yo era un carajillo y yo manda huevo y ya llegó y se la quitó Guanaco como de rata roba bolas entonces bueno voy a empezar agradeciendo a los patrocinadores para empezar el podcast muchas gracias a la gente de Furia Karaoke ellos lo que hacen es crear pistas de Karaoke si sale una canción nueva y usted la quiere en Karaoke ellos crean esa pista ellos los pueden contactar 89 18 51 15 89 18 51 15 a JJ Express muchísimas gracias al compadre por este prestarnos las instalaciones para grabar estamos en Desampa hoy grabando y bueno ahí para el que se quiera mandar una buena hamburguesa o una orden de alitas o nachos de todo tiene este compa los pueden contactar al número 6346 8300 6346 8300 JJ Express también ellos publican en Tik Tok y en Instagram hay videos de todos los platillos que preparan y por otra parte el último patrocinador a Creación de Micholo ellos le hacen a ustedes todo lo que es en serigrafía y sublimación mantas camisas este ponen en las tazas todo lo que el logo de su empresa a todo lo que ustedes necesiten en ese tipo de trabajos los pueden contactar al número 6372 5902 6372 5902 ubicados en Santana y mae sin más que decir mae ahí ya me respondió guanaco dice se robaba lo que se no como va a decir eso no guanato bien papi mano suelta le decía nada más mano suelta dice mae banda huevo guanaco yo era un chamaquillo y guanaco era ya ya tenía años ahí el timón mandando saludos si mae no saluditos a todos legalmente gente bueno que empezamos de una o le damos más chance que se meta la gente yo creo que ya podemos tirarle ahí estaba nada más dando un poquito de tiempo para que se metieran todos y empezaran ahí a hacer preguntas este mae bueno y con cual de los dos empiezo cual de los dos es más viejo ir a la barra bueno digamos quien empezó de primero de los tres bueno no no colme colmena básicamente empezó con pinky y después a los días estaba yo pinky era compañero papero al chile quien anda ahí ese mismo quien anda ahí mae compártanle ahí el inga papero gente los que tienen el número porque ahí está preguntando que dónde que dónde puede el podcast ahí qué y qué básicamente bueno empezó pinky con unos días y después seguí yo obviamente la gente del castro mae la gente del 99 por ahí ok en el castro vimos un montón de ultras porque después de ustedes de que se fueron ustedes la generación de ustedes llegamos otro poco de gente sí ahí digamos en la generación del castro mae estaba crosti ibasu los toledo estaba la chiqui estaba bueno la chiqui llegaba ahí saluditos ahí para todos los compadres gente de Cusucu era ahí gente de Cusucu correcto el barrio sonidos ahora que es actualmente verdad también ok de ahí del castro mae realmente salió bastante gente mae y fueron hay gente que realmente llegaron a ser importantes en cierto punto en la barra verdad sí casi casi que sus hermanos exactamente ok voy a empezar entonces con Pinky mae Pinky como fue la historia usted estaba ¿cuántos años tenía? bueno yo estaba en séptimo estaba en séptimo verdad era háblele al micrófono ahí pegadito ajá era la segunda vez que estaba ya en séptimo y me tocó con con Gazú con el mentado Gerson o Ross veras qué terror ese séptimo porque de verdad era algo algo mortal ya ahí comenzamos a a ver que Gerson se veía con con Mau con el tal Petit verdad en el gimnasio del castro y que eran muy conocidos y ya nosotros con esa ese esa ¿cómo se llama? inquietud inquietud y que era y que ya comenzó los primeros que fueron fue Crusty con con Papero saluditos ahí para Crusty Papero para Antrax que ahí que está comentando para Cabrita ese tal Cabrita verdad entonces cuando estábamos ahí en el en el Castro hicimos un grupo un grupo varios que comenzamos a ir todos y era ya una pelota de por lo menos unos unos veinte veinte compas que íbamos todos al al estadio encuadrillados porque también ahí comenzó a salir ya otras otras peñas y ya eran otros otros roces antes el entrar a la ultra usted tenía que ir con una persona de peso ok y tener un poquito más de y ganarse todo ese respeto pero todo fue en el Castro verdad todo fue en el Castro usted llegó estaba ahí un día en clases y quien se le rimó Papero no no ahí está digamos Papero era compañero de nosotros entonces nosotros veíamos que era como la pieza de jugas ese legítimo sigue siendo sigue siendo entonces el hombre ahí comenzó a a llamarnos y invitarnos invitarnos inyectarnos entonces fue Crusty después fui yo andaba el Gazú ya comenzamos ya después fue Colmena fueron unos compas de Colmena ustedes perdón ustedes estaban ahí chamaquillos y en eso digamos era como el apogeo de la ultra digamos que ya se había creado una barra en el Zapriza y se escuchaba digamos sobre la ultra y ahí fue cuando empezaron ustedes a ver gente digamos que estaba en el cole que iba a la barra correcto de hecho cuando cuando habían los partidos los miércoles entonces se veía que ellos se atacaban todos por salir porque tal vez salíamos a las 5 y 40 entonces que ellos se habían antes para irse para el estadio o un partido un visita exactamente y también en ese momento estaba en el caso Madrid sensación del Zapriza las poblistas y también un pega porque se mezclaba mucho entonces uno agarraba y con ese roce Zapriza ultra y las mujeres ahí entonces fuimos ahí metiéndonos más de lleno más de lleno más de lleno y ya ahí pasaron los años eso fue como en el 99 2000 usted empezó en el 99 colmena también en el 99 entonces usted empezó con esa gente el Castro y después usted le dijo madre mi hermanillo la verdad bueno para los que no los conocen Pinky Colmena él es Pinky él es Colmena son hermanos un saludo para Marcio compadre Marcio vea lo que tengo aquí suyo madre usted sabe que es suyo papi aquí lo sigo teniendo el gorrito de Zampa y madre con esta chema Pinky me la prestó para ir a a Honduras es la de Colmena pero no importa la otra la de Pinky es que ya no le queda ya no le queda está rechanchito bueno obviamente entonces entonces Pinky llegó y le comentó y vieras que hay un cuadrillo de gente en la ultra que vámonos para el estadio es que es muy loco porque digamos Papero primero empezó a reclutar gente entre ellos los compañeros del aula de él después por ahí ya comenzamos a hablar y viendo a ver quién se metía me pasaba pulseando que me hiciera los de abajo más apetito Luis el otro más de Perón también de quinto año en el cole pulseaban que fuéramos los de abajo y era el pleito ahí obviamente de ahí no y barrios del sur nos quedamos con la gente del sur de hecho mi apodo me puso el playo Papero me dijo que me parecía una colmena que llegué por el pelo los colochos y la se tenía el pelo antes un afro completo un afro entonces de ahí salió el apodo colmena ok y recuerdan cuál fue el primer partido que fueron exactamente el primer partido que fui no me acuerdo qué partido fue pero sí me acuerdo cómo fui cómo fue la vara bueno renombremos un poco más atrás las primeras veces que fui al estadio fui con mi con mi hermano el mayor con Raymond un saludo ahí después con los madres del barrio hicimos una pelota fuimos al estadio esa vez entramos a la barra iba mi primo Jonathan Tony el Che otros madres y nos quedamos en la barra pero la verdad es que no seguí yendo digamos no me llamó tanto no me hizo el clip por decir así ok fijo 100% morado pero yo no me hizo el clip después a los años se dio la segunda oportunidad verdad entonces el primer partido que fui mi papá nos había prometido llevarnos al estadio y ese día mi papá trabajó tarde cuando llegó en el taxi él yo estaba bravísimo molestísimo con él y le dije puchi que manda la parada usted dijo que nos iba a llevar y que este que lo otro y no me y me dice tranquilo no se preocupe váyase en el taxi y nos pagó el taxi desde Higuito hasta Tibaza sí y entonces y obviamente en aquel momento y era mucha plata el sacrificio que ellos hacen nadie lo entiende la verdad hasta ahora que está uno del otro lado la barrera verdad pero pero más sí super gradidísimo con él y eso fue la primera mejenga que fui fue en la noche estaba Gerson guindando el lienzo de espaldas brincando y le decía vamos mierda vamos y todo loco y yo me quedaba viendo y yo este tipo de puta sí está rayado y al final le dije más adelante yo voy a ser igual o mejor que usted y ahí con los años fue fue agarrando ahí escuela y otra cosa la gente vieja tenía otro código barra que no es como el similar de ahora cuando empecé a ir un saludo a Lotes él sabe que lo quiero mucho y es un hermano pero yo la primera vez que fui Lotes Papero me lo presentó y le hice a extender la mano y Lotes no me saludó usted tenía que ganarse el respeto como más o menos yo creo que es algo parecido digamos es de generaciones como este antes digamos el camerino de Zaprisa de los jugadores ellos ellos contaban este qué sé yo alemán y Alonso Solís y decían que eso que ellos antes para ponerse la camisa Zaprisa era sí sí tenía que pasar primero limpiando botas recogiendo los uniformes y lavando las cosas básicamente usted en la barra tenía que llegar y por lo menos así bajito bajito tenía que ir por lo menos una temporada completa para que comenzaran a formar parte de la barra ya 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 igual yo voy poco a poco ir alentando y estar viajando va ganando ciertas estrellas ¿verdad? sí este respeto igual eso pasa en todo en la policía en el ejército en todo este Pinky ¿cómo fue? bueno ¿cuál de los dos? primero digamos porque usted tuvo parte bueno los dos fueron obviamente parte de la peña de Zampa pero ¿cómo fue el asunto? digamos este ok ustedes empezaron a ir con la gente del Castro pero ¿en qué momento fue que ya se decidió ok vamos a crear los aliados? y para los que no saben los aliados era una peña que crearon Pinky Colmena donde estaba la gente de Higuito de los Guidos de la Capri y San Miguel creo ¿verdad? San Miguel ¿cómo fue? bueno perdón básicamente esto de las peñas bueno subpeñas que se hicieron fue por la cantidad de gente que llegaba digamos yo estaba con la gente de Zampa Meyers y Brico me llegaron a buscar para ver si podía ayudarles a echarle una mano a hacer crecer de Zampa porque después de que habían apuñalado ahí en el media súper de Zampa había quedado un poco adherido a la peña ¿verdad? como tal y ocupaban que le echáramos una mano ok pero Colmena o sea entonces ustedes empezaron a ir a la barra como ultras independientes y después del Castro y después fue que se unieron ¿a quién? a la legión después de legión la gente de Atillo por lo que siempre viajamos si ahí Luisca lo estaba comentando y después de ahí bueno ya se nos comenzó a ser más grande la peña y la gente de Zampa me llegó a consultar a ver si les podía ayudar ok pero ¿y todavía no estaba creado oleados o ya estaba creado oleados? no oleados todavía no ok eso fue más o menos en qué año lo que me estás contando es como para ir dando un hilo conductor 2000 2001 más o menos ok sí sí de hecho digamos los aliados fue fue como ¿cómo le puedo decir? eso nació de el que me está llamando ahí que que no me llame todavía que no me no me llame nosotros lo llamamos póngale preste momento que Pizzacho vea gente para que vean que todo está pasando ahí en vivo son pedidos bueno entonces como nosotros agarramos y ya nos Gustavo Gustavo Astúa Gustavo Coneja ¿verdad? mi tata mi tata el flaco Varo y yo y mis hermanillos que ya nos ha al al estadio entonces ya era un grupito que solo salía así independiente de Higuito se hicieron muchas fiestas la verdad muchas fiestas y con las reuniones de Zampa no todos los de las organizaciones o lugares no podían asistir a la a la reunión de Zampa ok entonces se comenzaron a hacer las reuniones de los aliados en Higuito en los aliados eran Sabanilla El Guaso Los Guidos San Miguel La Capri La Capri unos de La Capri que llegaban después comenzaron a aparecer ahí todo lo que era hacer reuniones y nos hacíamos en localidades diferentes hoy la hacíamos en Higuito después la hacíamos en El Guaso la hacíamos en San Sebastián para estar rotando y para que la gente se viera incorporar para hacer más grande el grupo porque realmente llegaron a Peña a tener más de 50 personas en laxos pequeños porque fue un laxo de ¿qué? de tres meses donde comenzamos a darle duro 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 y esto ya después se comenzaron a meter una Peña de los Cebollitas y todo ahí y se comenzó a fortalecer tanto la Peña que hicimos camisas ya recogían los dineros para partidos largos para acompañar los buses ya Colmena digamos y pedía Colmena cinco buses para Zampa ya nos pedía un bus o dos buses para los aliados entonces ya llegaban más buses ok entonces aliado nació en el año eso va a salir en el 2001 más o menos sí por ahí como el 2001 digamos ok entonces en ese mismo momento fue más o menos bueno antes de eso ya usted tenía ya había grabado de Zampa que era eso lo que me estás contando exactamente de Zampa ya tenía varios meses bueno casi el año de haberlo cogido y usted ya era líder de Zampa como en ese momento cuando nació aliado líder líder referente digamos Mimo y Loco y los viejos de Zampa bueno les voy a explicar un poco de la historia de Zampa de Zampa lo fundó Mimo Taco Bebé Ozzy Memín Chalito se me están quedando nombres sorry pero es que ha pasado mucha gente por ahí Aononiki Capone mucha gente Gonzo el famoso Loco Gonzo también no estuvo por ahí no Gonzo llegó también después de Zampa y después se hizo la peña de Zampa ok de Zampa fueron ellos básicamente se me olvidan unos un madre pezón ahí también otro por ahí ellos fueron los que empezaron sacaron las camisas moradas que dicen eterno campeón en las mangas verdad esos son los viejos viejos de Zampa las primeras chimas de Zampa sí correcto con un hongo ajá enséñelo ahí en el sentido de Zampa perdón este es el segundo hongo no es el primero ajá este es el segundo la gente de Zampa Mimo y ellos hacían un hongo ahí con graffiti con betún ok ese hongo salió para las camisas de Zampa me gustaría preguntarle cómo fue que nació el hongo ese hongo bueno tendríamos que hablarlo con con Loco con Chaggy con esos condenados que bueno Chaggy que en paz descanse que ellos fueron los que que realmente sacaron la idea del hongo yo sí la mantuve porque ella es raíces de Zampa un ícono un ícono de la peña porque todavía se mantiene exactamente y todas las comienzas y todo lo que vaya a salir siempre va a salir con ese hongo bueno espero verdad en Dios que siga así un saludito ahí para Víctor compadre del alma para Gabriel para Marianela para Diana para Tilly vamos a ver para R&M para Aarón vamos a ver quiénes más están por ahí gente para para Ángel desde México nos está viendo para Mela para Marcio Marcio compadre y medio gente ahí si pueden manden preguntas y todo porque hoy todo es improvisado así que lo que ustedes me pregunten ahí yo se las tiro a esos compas sí después de ahí bueno como continuamos verdad por ahí después de que pasó el accidente con Mimo del problema ahí la gente de Zampa que un poco ladrido como que no tenían Memín se hizo cargo de la peña un tiempo por trabajo por estudio no sé no podía estar del lleno entonces por allá Meyers y Uricoma se arrimaron y me preguntaron que si podía ayudarlos perdón por allá llegué y sí sí me arrimé y les dije que estaba ahí que iba a compartir con ellos comencemos a hacer reuniones las primeras reuniones lo que llegaban eran 8 o 10 personas sinceramente ok comenzó a fortalecerse poco a poco y al paso del tiempillo madre ya habían 136 personas empadronadas madre y de hecho bueno de Zampa la peña de Zampa fue madre ha sido de las más grandes de las más grandes de la barra sí estaba calle Fallas estaba dos cercas antes de que se comenzaran a separar verdad porque yo vi en eso ya y éramos tantos nada que no había campo nos llegaba la policía cada rato en el parque de Zampa sí ustedes se reunían creo que eran los martes martes y los viernes eran el arreo del sur los viernes eran el arreo del sur entonces nos reuníamos ahí y después salió la idea de ir a a visitar los barrios comenzamos a subir a San Rafa Arriba después a San Cebas dos cercas y dándole vueltas entonces ya y se fue extendiendo ya con estar visitando y digamos sinceramente San Cebas era una peña grande San Rafa Arriba también se hizo grande San Rafa Arriba igual Nacho y todos ellos siempre han sido muy locos y han sido una peña también grandecilla entonces ya era muy difícil que nos reuníamos todos entonces de ahí fue donde comenzaron a desegregarse las peñas se fueron haciendo grupos igual todos los del sur sureños siempre pero independientes cada quien comenzó a sacar sus camisas y sus cosas digamos en de Zampa es súper difícil tanta gente que teníamos bajaba la gente de Zanfra Gonzo Joffer Uriel Papero cuando estaban los cuatro juntos vieras que dolor en la reunión cállese espérese loco siempre ha sido una pieza fundamental saluditos Zampa viejo Zampa intermedio y creo que si lo vuelven a pedir el madre vuelve a ir el madre siempre fue el tesorero el madre siempre fue el que llevó platas tenía una tarjeta exclusiva de Zampa una mentira una mentira dice Alonso Salas que saludos que con solo verlos dan ganas de tomar Guaro saludos ahí para Bolaños ahí a Higuito vieras que miedo igual loco siempre fue el que necesitó platas de ahí con el tiempo los buses yo hablé con la gente de Zampa de transportes desamparados ellos me brindaban el servicio desde el parque de Zampa hasta Tibás y de vuelta yo me decía cargo de los daños y perjuicios del bus si le quedaron las ventanas madre loco sacaba plata si no sé madre le rayaron los asientos bueno y loco madre tenemos que ir a reparar y cosillas así entonces madre loco siempre fue una pieza muy importante de hecho yo lo invité que viniera y por circunstancias no pudo venir pero aquí están las puertas abiertas loco aquí está bienvenido para una buena explicación de ese de Zampa sí porque obviamente Colmena está contando la parte de la historia de Zampa donde él estuvo pero y obviamente antes de él también hubo otra gente que ahí es donde donde está loco mismo y todos los que Colmena mencionó y también hay un futuro que ahorita también saluditos para Gonzo el compadre que es actualmente líder de Zampa que lo ha mantenido que mi respeto es para el narizón porque muchos nos hemos ido y el maestro siempre ha estado Gonzo siempre ha estado y está trabajando duro ahí por la peña igual sí sí exacto igual después de que salimos quedó Marcio un tiempo después estuvo Cumito creo sí Cumito sí estuvo un tiempo pero no me acuerdo si fue Anelca y después Cumito Cumito y después Anelca y ahí negro playo de hecho digamos eso es lo que le iba a decir que digamos yo cuando yo empecé a viajar bueno desde los guíos yo recuerdo que habían varios estaba Chino estaba Pepe Grillo estaba El Enano Moncho y esos más digamos si fueron parte de los aliados yo no yo no fui parte de los aliados pero yo empecé a ir yo iba al estadio porque mi hermanillo me llevó que era mayor y este iba directo al estadio pero yo después no sé un día que iba en el bus vi un montón de gente de la ultra en de Zampa chamaquillo o sea yo estaba en quinto de la escuela cuando yo empecé a ir al estadio y fue cuando ya yo este me empecé a bajar en de Zampa y fue cuando yo los conocí a ustedes yo decía mamá y ya me di cuenta que usted era líder y que este madre de hermanillo una anécdota muy buena de los aliados era que digamos en en el Castro verdad ajá todos los los dos de agosto son las romerías verdad entonces los del Castro en vez de ir a la romería se iban para los romes montañas que era ir a acampar todos en Higuito entonces ahí en el árbol hueco fue cuando también mucha gente muchos muchos que fueron aliados vean que subían o si era sabe que 70 personas con tiendas de campaña y yendo a la montaña a acampar ese día porque ese es el día que le hagan permiso a todas las mujeres verdad también y entonces se hizo muy popular allá en en Higuito y por medio de los aliados también ya hasta saber que Pablo Pib anduvo también por ahí arriba acampando todo toda la clica entonces fortaleció mucho esa peña comenzó a crecer esa peña y en general crecía toda la ultra y de zampa cuando Colmena era que digamos Colmena tenía martes la reunión nosotros hacíamos miércoles o mucho jueves para que toda la información que pasaba Colmena entradas buses horas de salida de grupos entonces nosotros los coordinamos para hacerlo después de que todo se cuadraba dependiendo también como íbamos y hablábamos con la reunión general y se cuadraba que horas iba a ser como iba a ser le repartían las entradas entonces ya repartían una parte para para de Colmena que era de zampa Colmena tenía su huaca y me pasaba la huaca a mí para darle las entradas sí sí a un todo eso todo eso toda esa estructura porque siempre hemos dicho la ultra al final es una organización exacto la ultra yo creo que puede ser de las organizaciones más grandes en Costa Rica porque y estamos demasiado bien estructurados hay diferentes líderes y y de líderes o sea de la ultra salen las las peñas grandes y de las peñas salen subpeñas y obviamente la ultra tiene líderes este las peñas tienen sub líderes y y ahí digamos es donde se se distribuyen todo por dicha digamos ahora que también hay ahí cierto por lo menos ahí nos nos guarda un poquito de entradas igual pero siempre se ha mantenido como esa estructura que estás comentando así fue como nació sí sí exacto de hecho en ese momento eran demasiado organizados con el tema de de buses camisetas entradas se hacían recolectas para viajes largos muchos muchos fuimos a muchos lados largos las copas ultras también que se dijeron ahí ahí está tirando este saludos para el compadre para para John Anders estermentado Chivas que dice loco es el único ultra activo que quedó del original de Sampasur ok si tiene toda la razón creo que que es el que se ha mantenido y ha estado constante por eso le digo yo creo que llegando a tocarle el tema sinceramente y de buen son yo creo que vuelve a entrar como activo igual de ahí yo creo que de vez en cuando lo vemos en el estadio sí sí igual me lo he topado ahí varias veces a Guanaco lo he visto también por ahí a a Cocodrilo yo sé que hay gente que se nos queda por fuera pero digamos tengo tanta gente que saludar y tanta gente que aprecio y que conozco y que considero buenas amistades que pienso que que no me va a alcanzar el podcast yo creo que todo el mundo siempre todo el mundo dice lo mismo fueron muchos años y de verdad fue muchos viajes no no fue solo uno solo era de local sino también fue visita y muchos lados nos agarraron nos abrieron las puertas en otros lugares en Honduras en verdad en Honduras madre que buen tema ese Pinky porque yo les quería preguntar aquí alguien tocó ese tema del primer viaje que hubo de la Ultra creo que fue a Nicaragua y ahí fue donde se toparon a la gente de la Ultrafiel ya lo habían tocado ustedes estuvieron ahí en ese viaje yo sí usted estuvo sí yo andaba allá de hecho compartí un par de fotos por allá ¿con quiénes? ¿a quiénes recuerda digamos así de la Fiel en ese momento? ¿estaba Rachid? maes sí bueno de los maes de allá la verdad sí había maes de los viejos realmente así como por Apod no no pero sí sí es lo mismo igual las generaciones van cambiando quedan ahí igual pero sí ahí no los topamos ellos venían a jugar contra Heredia esa vez nosotros íbamos allá a jugar contra el Real Estelí sí allá nosotros ganamos pero nos topamos en la frontera ahí estuvimos vacilando y compartimos tomamos unas birrillas unas toñillas unas toñillas unas cosas sí al viaje a Honduras no pude ir por Brete pero Pinky sí fue y se tomó todo lo que yo me tenía que tomar con Diego hasta el mundo saludó a ella a Diego 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 Bogantes Bogantes ahí saludos para Bogantes de hecho Bogantes estuvo aquí en el podcast y yo no sé si ustedes vieron ese podcast pero siempre siempre lo recuerda a ustedes ahí de hecho ahí anda mi hermano Carlos también Diego llegó a la familia por medio de mi hermano Carlos Diego es el hijo postizo de mi mamá para que sepan Diego y Diego tiene las puertas abiertas de mi casa cuando él guste y ya y es uno más uno más de la familia Madrid falla ok madre bueno para seguir ahí con Lilo Conductor entonces este bueno ya usted entonces agarró esa ampa y ya usted ahí quién era líder del sur en ese momento en ese momento estaba pibe ya ya porque el primero fue si no me equivoco pero ¿verdad? después lo agarró pibe ok sí es porque yo quiero aclarar una cosa es porque siempre me dicen madre Nito es que usted entrevista gente ahí y madre hay gente que se crea unas historias y madre o sea yo simplemente lo único que digo es que yo hago las preguntas al final la gente el que yo tengo a la par él va a contar la historia si es cierto es mentira pues ahí vendrá usted entonces el que me está diciendo para que después los desmienta ¿verdad? pero madre aquí siempre tratamos de hablar todo con sinceridad y cómo fue y tratar de contar esa historia y otra cosa que quiero decir es que aquí pueden ir al podcast cualquier persona gente vieja gente nueva lo único es que si me van a decir que van a venir que vengan al Chile porque yo he invitado a todos los líderes ya los invité a los actuales y ya vinieron muchos los otros sí no quieren venir o no pueden venir y también he invitado a gente activa pero lo que pasa es que mucha gente activa me dicen sí y el día del podcast se me quitan a última hora este madre y yo hago un podcast cada 15 días entonces ahí cuando cuando se pongan serios y quieran venir las puertas están abiertas escríbeme ahí por privado me gustaría traer a todos los ultras viejos y nuevos y sepan que el podcast está abierto para todos el podcast es de la ultra pero y simplemente hay que acomodarnos y también tienen que entender que yo voy rotando peñas o sea yo no puedo traer dos veces a la gente de los cruzados o dos veces a la gente de a ti de hecho aunque ustedes no lo crean tengo como un mes y medio de que me has dicho la primera vez la primera vez que dije fue hace como cuatro meses sí hace como cuatro meses empezando los podcast sí sí por eso es que la gente nada más que por trabajo por cosillas no hemos podido y ya sabes ya pudimos sí sí la gente no entiende digamos que al final todo mundo tiene su responsabilidad yo tengo mi brete por aparte mil podcast no me genera nada gente no me genera nada y yo lo único que quiero es contar esa historia de cómo nació la barra este cómo crecimos cómo nacieron las peñas cómo nacieron las personas y más ese es el objetivo digamos no dejar que esa historia se muera sino que correcto que siga ahí prevaleciendo y que siga desarrollando bueno hay muchos proyectos hay muchas aunque yo no vaya al estadio en estos momentos tengo ciertos grupos de whatsapp con los que hablo he interactuado con la gente de Cultura de Zapriza he interactuado con la gente de la banda del 95 tengo muchos compas que todavía están yendo activos y entonces yo me mantengo empapado no el 100% pero sí corte comercial ahí Caliche man ya le vas a pasar el dato a Colmena ahí que lo ama que lo ama mucho dice Caliche Caliche Zapazo te amo cuente ayer pero no lo lleven en el carro por favor Colmen yo siempre le digo aquí a los invitados que uno nunca deja de ser ultra exacto usted digamos si usted ya fue la ultra usted siempre se siente identificado con la ultra claro una cosa así tan sencilla como que me topo a cross y me topo a guanaco me topo a papero y nos sentamos a hablar y duramos tres horas hablando pajas ¿se acuerda cuando ocurrimos aquellos se acuerda cuando rapidito rapidito y no nos alcanza el tiempo y es como si estuviéramos la semana pasada yendo al estadio teniendo esas broncas que está hecho ahí los viajes del puerto que se tienen en la piscina y todas las barras o sea es así como un flachazo y estamos unos en el lugar si cierto pistache vea lo que pone el tamirano dice que está en guanacaste está paseando está paseando que lindo está perdido gente manden preguntitas ahí gente compartan compartan el podcast en los grupos en los grupos de whatsapp de la hora para que todo el mundo se meta e interactuar igual digamos si quieren alguna de las historias algunas anécdotas no muy hardcore pero si si gracias a Dios no había facebook no había cámaras no había un montón de cosas cuando estábamos eso ha cambiado mucho y de hecho todas esas historias las estaríamos contando en una previa en un asado tomándose unas birrillas y ahora con la tecnología ya estamos viendo los virales mostrando los videos de la realidad ahí le mando un saludo ahí Nicky Nicky fue uno de los viejos de Zampa dice Christian Bustamante ese es Nicky nosotros hicimos historias de Zampa nosotros la iniciamos el Chagi Mimo Memín y otros mis respetos compadre para todos hay gente que yo conozco gente que no conozco y yo los respeto porque al final fueron los pioneros y gracias a ellos es que estamos aquí activos dice robando hombres tal vez saludos a la argentina ha pasado mucha gente la verdad digamos viejos viejos así que me acuerden digamos Pesma de Acartago Vela Vela de Atillo bueno Chagi que paz descanse siempre con de Zampa mucha mucha gente Lote de Ñoña Lala después Gato Hablando de gente vieja la primera vez que ustedes fueron a la barra a quienes recuerdan así de mosquines eran en ese momento los referentes bueno referentes estaba Marco Sánchez ya estaba Sánchez vive estaba Titi estaba Edos estaba y las peñas fuertes en ese momento eran los de abajo los de siempre los de siempre el sur Atillo era muy fuerte Atillo y Fonseca un saludo a Fonseca Atillo lo que ustedes decían que se había hecho a Metro a Metro a Meja a Cartin a Zidane mucha gente la verdad como les digo me hace falta un montón de gente las chiquillas Pebbles Katy Laura un montón miles de hecho a mi siempre me escriben es vacilo porque a mi siempre me escriben gente se olvidó mencionar a este o este estuvo antes de este en el podcast y sepan como decimos pasa mucha gente bueno alguna entonces lo máximo lo máximo máximo de gente que llevó de Zampa al estadio cuánto fue Colmena empadronadas tenía 136 personas sí pero empadronadas es una cosa y que llevara al estadio cuántos buses más de 6 buses 7 buses los 7 buses que eran 5 de Zampa y 2 de Aliados ahí la gente de la Capri sabe que yo siempre los guardaba campo tuvieran o no tuvieran plata pregunta importante quién era el líder de la Capri en ese momento ma vienes que es que la Capri era como pumba era no 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 en ese momento es que ellos fueron como muy independientes yo me recuerdo que eran los Toleo Crustic el Cristo el Ñapic verdad ok y de los guíos y de los guíos quién era el líder a quiénes recuerdan o era algo parecido a la Capri ma de los guíos digamos estaba Glenn estaba el Enano el Enano estaba el Enano estaba ¿cómo se llamaba? ¿Vieron el podcast con Moncho? Irra y Moncho eran los que llevaban como ma la cuando yo digamos los conocí era como el Enano creo que fue pero por ahí Chilo después llegó después Pepe Grillo y un poco de gente y ya después nacimos como esa segunda generación de los guíos sí de hecho es bastante bastante la gente entonces cuesta un poco pero sí digamos en Dezampa estaba Golo Antrax bueno Brico obviamente estaba Meyers condenado flaco ese que siempre anda jodiendo pero de verdad un abrazo super fuerte no lo he mencionado pero él sabe que es mi hermano Silvestre Betty la Fea yo le quiero preguntar sobre Silvestre porque yo tengo como una confusión yo a Silvestre lo recuerdo Betty vivía en los guíos pero eso es lo que quería decir Silvestre vivía en los guíos pero el Mae como que en algún tiempo también como que se fue a vivir a Tillo una hora así fue a la 15 de septiembre creo que es ok pero el Mae es de los guíos es de los guíos y Silvestre no fue digamos como el líder de los guíos en un momento no él era él era sureño ok ya de hecho Silvestre sí siempre fue sureño siempre anduvo aparte por ahí hubo una historia con Silvestre y con el extintor que había aparecido allá en la contra y yo ese extintor al final yo lo recuperé pero sí algo había escuchado yo sobre ese extintor con algo de Silvestre manden preguntas gente y saludos para todos vamos a saludar ahí a la gente vamos a ver quién anda por aquí Andrés Artavia saluditos Andrés es de la 15 él es una persona con discapacidad pero siempre está activo el del podcast un saludito especial para Andrés para Crusty que veo por ahí me pareció era Pambón verdad también por ahí Pambón Argentino Anela me puede prestar veinte mil encías oiga que le presten veinte mil a la Jamie a Jamie saluditos para Jamie mi compadre Jamie Jamie sí Jamie es de Guito bueno yo no sé si está bien era de Santa Bárbara ajá Jason Suárez es este maní ¿verdad? es el Víctor para Ronnie para ayer José Molina este es este Pichón Pichón vea aquí acá entra Marco saludos ahí para Marco el boss ese Marco el boss grande para Chuster bueno muchísima gente que más que más ahora que me estás diciendo lo de los buses esa gente esa vez que ustedes sacaron siete buses también fue cuando ya la barra sacó los cuarenta y resto de buses a la juela ya también sí en ese tiempo sí estaba sí la verdad es que en esa temporada como de dos mil en adelante más era cuando estaba la ultra que llenaba toda la sur básicamente de lado a lado pero también pero eso fue también digamos la de los cincuenta y resto de buses no me acuerdo digamos usted ya era líder de Zampa también en ese momento sí ya madre sí o sea yo recuerdo que sí estuve porque ahí aparecimos en una foto este saludos al añejo que me la mandó pero madre imagínese que yo iba yo iba en el bus de con la gente a ti yo bueno para que usted vea que estaba muy chamaco pero igual madre de todos esos buses verdad nos reuníamos en cierto lugar y nos íbamos y madre y siempre los dos primeros buses bueno cuando yo empecé era un bus verdad más de aguante llegaba primero a la juela y era el último en salir ok cuénteme esas anécritas como era antes digamos porque iban a la juela pero que siempre el bus más hachu era el que iba adelante siempre iba de primero y era el último en regresar ok bueno ahí están la gente vieja que puede confirmarlo no todos pueden entrar yo tenía que ser seleccionados madre yo vi ya por sus por sus rayas dijo por sus huevos era que tenía que entrar ese bus y madre todo el mundo quería entrar porque todo el mundo decía yo si puedo pero no no era así la verdad más de una vez llegué con mi espalda molida de los garrotazos agredia ni para qué pero si si ese bus básicamente los que entraban eran rayados y bien locos ok hay una vara que no lo deja hablar perdón 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 ya no no digamos hay una vara que que en el código madre de la barra que teníamos antes usted no podía abandonar si éramos cuatro contra veinte éramos cuatro contra veinte madre sí de hecho te voy a comentar algo sobre eso yo recuerdo madre que el dientón madre saludos ahí para para pibes madre en una bronca no me acuerdo en cuál de todas que tuvimos este madre en un contronazo ahí el madre nos decía madre siempre este siendo más o menos o lo que sea madre no nos separemos siempre madre juntos y ponga la cara de loco y yo le voy a decir a usted madre que bueno yo no recuerdo madre nunca madre tener que haber corrido digamos porque nos hayan corrido siempre madre a todos esos que nos pasan comentando y que nos pasan echando miel ahí tirándonos madre a todos les conocimos la camisa por la espalda como dice Luisca muchas veces claro eran muchas muchos digamos nosotros cuando empezamos antes de estar en alguna peña o así nosotros nos invitaba colas a un clásico a ir acá a dormir todos allá a San Juan nos íbamos todos a San Juan esas eran las convivencias de antes eso es algo yo creo que todavía se mantiene de hecho digamos cuántas cuántas veces nosotros quedamos en la casa del finado gordo ya ahí salían nos íbamos para un clásico cómo era cómo era eso porque antes no había teléfono no había básicamente reuniones en las reuniones nos poníamos de acuerdo vamos a salir para el clásico vamos a salir de Atillo el domingo a tal hora en Atillo pero veámonos el sábado tal hora no existía tal hora no existía ok los ultras nunca hemos tenido hora decían bueno vamos a salir la previa para para Tibás de Atillo entonces viernes caían unos sábado caían los otros el domingo a la madrugada dejamos todos las fiestas en la casa del gordo eran grandes de mentes donde colas también nos fuimos y nos quedamos un par de veces en San Juan Nacho los 31 Nacho donde Nacho las fiestas de Halloween pero las previas o Semana Santa irnos a encerrar donde pide cuatro días si hasta me imagino Vanela muy contenta si si Salud para Vanela también una vez para una Semana Santa nos fuimos para donde la familia de Cínico a Parrita ahí saqué a cuerpo a topito en carretillo desde aquí a topo a topo en carretillo los tuve que sacar y eras que cochinada de hombre éramos como veinte veinte metidos en una finca donde todos se quedaban y decían y esos muchachos como hacen para durar tantos a canos en Parrita de ida íbamos con cinco cajas de vidras íbamos como con ocho nueve litros y llegando a la finca tuvimos que volver a salir a comprar vidras y es que bueno antes por lo menos yo recuerdo que festivales de la luz los carnavales en Dezampa todas esas varas siempre la ultra estaba digamos aparte de ir al estadio como tal siempre en todo ese tipo de actividades siempre se salían juntos igual sí es que digamos la convivencia hay que dejar los celulares por un lado digamos ahora porque yo vi las convivencias antes eran en los barrios se reunía se me jingueaba las reuniones de Dezampa después de la reunión nos íbamos a medicar a San Francisco si no nos quedábamos tomando vino o birrillas ahí en el parque de Dezampa entonces se une más las peñas correcto las fiestas de barrio que agarraban las fiestas de San Juan un concierto los conciertos y esas barras unen mucho la gente entonces todo eso para que vayan tomando nota todas esas cosas van uniendo mucho vamos a ver igual ahí para saludar a toda la people a la people activa Crosti Chuster bueno llegué hasta ahí Eric por abajo Eric Valverde Es Piojo saluditos para Piojo Denis Solís Peluca de Cristo Rey Peluca Peluca pero donde anda el Cole Castro era algo de lo lindo es que el Cole Castro legalmente siempre fue cuna de la ultra chile es que ustedes estuvo la generación de ustedes y después salimos un montón de hecho Jamie por ahí lo está comentando y ahí iba porque ahí ya salió cabrita salió un montón salimos un montón yo estaba digamos en el Castro de hecho nosotros tenemos prácticamente una peña en el Castro vamos a ver Jamie dice que Jamie vi por ahí que comentó que Nito me llevó a la peña a los guidos se acuerda la primera vez que fui al estadio usted me llevó cuando estábamos en el Castro que pedíamos las teas para las entradas ya yo lo he dicho Jamie que bueno es que nosotros nos poníamos en la entrada de la soda y el que era como una calle de la amargura y el que pasaba ahí una tejita para el estadio y ya desde la semana ya recogíamos para ir a Pérez de León o hacia los viajes sorry pero yo ahí si les voy a caer mal yo detestaba a esa hora al famoso Botti a Botti le pegué en el parque de garantías sociales alguien dijo que ellos fueron los pioneros con la vara de las tejitas no sé si fue cartín o qué pero eso se hizo cuando estaban afuera del estadio y ponían la camisa así y comenzaban a pasar por todo el mundo por dicho ya no se daba pero o sea yo honestamente yo no voy a negar yo era los que pedía tejita porque para decir porque yo en ese momento estaba en el colegio a mí mis tatas me daban plata para pedir al colegio pero no pedía al estadio yo en Desampo tenía una manera de trabajar diferente y nosotros pedía papel picado y lo picábamos entre nosotros no sé cada quien llevaba su bolsita fuera pequeña o grande pero la llevábamos para las salidas si pueden conseguir globos se consiguen globos el más que fuera constante nosotros entre la plata que recogíamos entre 100 200 50 pesos o lo que fuera se guardaba una buchaquita entonces yo le decía madenito esta vez regalaba la entrada yo le regalaba la entrada no tenía que pagarla antes sí obviamente nos cobraban algo pero yo le decía usted es un madre constante entonces yo le dije tome madre le regalo la entrada un viaje a Guapiles y usted vía si usted tenía la plata en la entrada se la quería regalar a alguien entonces ya compartía con otra persona pero ya era muy de usted si yo le dije un viaje para Guapiles les dije a las madres ok y paguen el bus yo pongo dos cajas de birras pregúntale ahí a loco dos cajas de birras y unas botellitas de vino y íbamos tomando ahí de camino para un viaje a Pérez conseguí el contrabando ahí donde los delgados y íbamos tomando contrabando esa vez papero quedó bajo un lienzo pipacín a medio camino ya estaba pidiendo hombre pero no no son anécdotas y varas varas que pasaron porque eso se ha tratado de controlar digamos es parte de la barra siempre tomarse unos fresquitos antes de ir al estadio pero ya ahora se pique por favor que no entren hasta el cuello porque si hemos cambiado si se los tengo que decir hemos cambiado digamos un poquito esa mentalidad esa mentalidad esa imagen si pero es que también yo vi antes se controlaba un poco más bueno papero costaba mucho pero yo vi donde fuera yo le robaba el litróono yo lo tengo que decir pero yo a papero cuando yo empecé en la barra a mi papero me daba miedo yo soy un carajillo y papero siempre andaba quien anda ahí quien anda ahí a mi papero me daba miedo me llevaron un trago y se iba con la botella vamos a mandar saluditos vamos a ver dice Andrés echándonos miel por mañana nos van a tirar durísimo para Greta el Mora que dice buenas historias la flaca Carlos Altamirano las carreras que hacíamos papero y yo en Alajuela en los carros para mi tía Zinia para mi madrina que por ahí está activa vamos a ver en San Rafa en Zapote por la Pizza Hut eran 24 siempre siempre pasábamos todos los días junto al cole reuniones martes jueves martes, viernes y sábado partidos miércoles y domingo más de sí es que legalmente más de ultra toda la semana los festivales de la luz ajá que tiempo es eso sí, vamos a ver quién más dice del Castro salíamos todos y qué es lo que era saludos Jorge Puzucu dijo que pasaban por encima de los carros eso en Alajuela Caliche Caliche más cuando abrieron aquel carro y le sacaron el rayo dice los jackas de San Rafa en el pool que estaba arriba yo pedía comida en los estadios a todo el mundo le quitaba comida ese es Caliche dice sacábamos para la entrada y para las pachas en aquellos tiempos y vamos a ver qué más bueno saluditos gente para todos muchas gracias por pasarse por aquí por el podcast legalmente de verdad muchas gracias de verdad igual como les digo se me quedan más de un nombre por fuera pero tenganlo por seguro que los tengo muy presentes y que los aprecio mucho la china cartín lotes ñoña un montón montón de gente es que yo se le olvidó saludos también a Lucho Lucho de Llano que fue también un pilar muy bueno en aliados ahora está en esa era la chema de Lampa aquí la vamos a enseñar sí claro esta chema gente vea para los que no la conocen esta fue la primer chema de Zampa y este fue el verdadero el verdadero honguito porque ahí está hay como un cambio ahí con el que hizo este pichón de Mammoth ese es el primer honguito ahí de la peña de Zampa esa esta vamos a ver este cuál fue la otra que me trajo qué una de las del sur del sur pero de las chema de del sur bueno estas camisas valen sabe qué yo me imagino ahí a la contra ahorcando el pato con una camisa de estas bueno enseñemos aquí todo el poco de camisas que trajo usted ahí cuéntenos un poquito sobre cada una qué son cada una vamos a ver empiece si quiere por la más vieja y vamos de adelante para atrás estas eran las chemas de Zampa de las que hicimos como para para llegar ahí levántala aquí a la cámara para qué para qué lo hicieron como para andar debajo de la camisa de Zampa para cuando hacía mucho calor y las varas ok vos sos la droga que le pido a Dios que nunca me falte de Zampa sur y esa era por el 20 aniversario ok esa fue la del 20 aniversario perdón ahí esa era el 20 aniversario después tengo dos chemas madre del campeonato madre que yo vi me las consiguió un un compañero de trabajo gente me avisan ahí si se está quedando pegada la transmisión o así nada más cualquier cosa para revisar la esposa trabajaba con la gente de Zapriza de qué perdón esta camisa me la consiguió un compañero de trabajo que la esposa trabajaba en Zapriza ajá esa que fue para el campeonato 29 ajá de Zapriza campeón nacional de verano 2010 aquí están los 29 campeonatos con la firma de Navas madre esa camisa vale vale se la vendo se la vendo una la de Alonso Solís madre esa camisa vale madre no quiero ganarla ahí para el podcast hay gente comenten todos ahí camisa camisa y que y que que Colmenal tenga que regalarla y aquí está la del 30 campeonatos la del 30 ok igual esta más reciente con las firmas por ahí andan otras Hansel Arauz el del gol de la 30 bueno ya me aguardaste con la firma Jordan si es tonto ya digo no digo nada solo ese jugador vamos a ver que dice bueno este dice topes carnavales fiestas siempre se da esa reunión toda la semana a falta de celulares esa es la que prometí además si es que la tecnología ha cambiado muchas cosas permiso oiga muy buena la que dice Golo la entrega de camisas en el bar de Higuito muy buena lo que era esas camisas como fue como fue esas camisas se programaron verdad pero que eran de camisas de aliados de Sampa de Sampa de Sampa estas que acaban de enseñar hicimos todo una planificación un bar lo pedimos era VIP todo alquilaron el bar para la barra y teníamos por cada mesa tenían birras de cortesía le dimos un brazalete a cada integrante de la ultra entonces todos los que realmente ya habían pagado y habían llevado su tiempo de Sampa y ahí estaban listos pero fue una loquera desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana nosotros ahí en el bar de hecho con ratón ese ratón verdad que se quedó botó toda una mesa con con birras pero no no pasa nada pero muy buena muy buena esa entrega porque hasta Pablo mucha gente llegó si el dueño del bar es súper compa nosotros Alberto mamacito le dicen él fue el que nos brindó morado de corazón ese si 100% morado yo vi el hermano también saluditos ahí para el compa dígale que se haga patrocinador del podcast ahorita no tiene el bar pero sí sí ahí vamos a negociar saludos ahí para Moya vea hay gente viene de todo lado Moya es de de puntarenas hasta gente de la fielma de nos ve de Honduras hay mucha gente de todo lado gente compartan ahí dejen like recuerden que ahí todo esto funciona si ustedes dejan más likes ahí el facebook y este nos nos hace llegar a más gente más de de no legalmente más de buenas buenas anécdotas así alguna anécdota que recuerden de clásicos porque ahora que se viene clásico así que los haya llenado no me cuenten la de los buses porque ya se ha estado aburrido escuchando digamos en casa o en cual el que más se les venga a la mente digamos por ejemplo a mí se me viene a la mente y ya lo he dicho antes el clásico que estuvimos en la norte que Sánchez se subió a la malla porque se estaba abriendo la gradería fijo ustedes se acuerdan que se subió como un megáfono este y también recuerdo de los clásicos así que antes antes porque ahora existe una página ahí basura donde comparten todos los trofeos y todas esas barras pero antes yo recuerdo que la gradería se llenaba de lado a lado se llenaba de lado a lado de puras camisas de los trofeos de la contra y ahora y la tecnología ha llegado a ser que hagan algo algún estúpido y lo publiquen ahí en my Facebook antes un trofeo de guerra porque era un trofeo de guerra y costaba 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 no era como cualquier bombeta que anduviera una camisa y se la fueran a quitar o así era algo muy planificado o era muy pollo y se puso y leímos pero ahí sí siempre hicimos buenas misiones en su momento cuando se hizo no vaya a decir nadie que lo comprometa sí, sí, exacto ahí está Crusty escribiendo y Caliche respondiéndole Crusty ¿cómo es Crusty? las fiestas en la casa ahí en la Capri también sí, también en la casa la casa de Crusty fue casa de Castro entonces todo el Castro estuvo en la casa de Crusty madre, eso me trae recuerdos era lo mismo en los guidos cuando ya yo fui agarré digamos los guidos ahí con con Pepe Grillo es tema y era lo mismo nosotros hacíamos las previas y llegaba y casi que no sé madre, recuerdo a Melo al final Melo mi compadre el bato loco así a Perro de la Juelita a Caplan a como es a Pelón de Atillo a Morúa gente a Pimpo gente de otras peñas que se venía hasta los guidos para salir con nosotros el día siguiente y obviamente toda la gente viaja a los guidos y las fiestas siempre en las casas madre, en las previas ha sido madre, algo sí, sí madre, de hecho madre, sinceramente une mucho esas convivencias madre, unen mucho por eso es que ya no son amigos son hermanos madre ya apareció abogantes mandándoles saludos todos los los morados madre se hace más grande la familia madre como les digo en Dezampa tengo muy muy buenos amigos madre tengo mucha gente que es realmente como mi hermana madre entre esos madre todos los que ha mencionado hay gente que usted la agarra y le puede poner la espalda y usted va donde sea me acordé de una madre cuéntala cuéntala yo no sé por qué chicas cuando estaba en la barra todo el mundo pensaba que yo era chorbi madre porque yo que decían que seguro era colmera me mandaba unos pantalonzones ahí que yo dije que un chata no tengo nada en contra de los chatas madre yo oí que yo era un chata ahí raro y que no sé qué no sé cuánto tengo un compa que se llama Darwin él lo estuvo viendo en mi casa un tiempo el pato pato sí yo vi la hermana me logró conseguir bueno ahí por medio de nuestra amistad y me dijo que es que ella estaba preocupada por Darwin que quería saber dónde vivía y cómo estaba y que todo le digo yo tranquila no se preocupe nada y yo nos podemos ver en Dezampa y nos hablamos entonces nos reunimos en el parque de Dezampa yo llegué y se me quedó y me dice ¿usted? y le digo yo sí yo soy colmera ¿qué pasa? me dice no es que yo lo creí a usted con un pelo largo ahí todo arratado que yo no sé qué y yo no yo andaba más tipo escabra tenis adidas un chorcillo cargo una camisilla cuadros y la vara ahí no tan arratado pero madre todo el mundo siempre ha pensado que yo soy así como un chorbi raro una vara rara pero madre no no saludos al hidratante ahí que nos tiene bien madre de hecho debería venir a sentarse con nosotros porque yo sé que tiene un montón de anécdotas es que aquí está atrás de cámaras pero le da vergüenza ahí el otro hermano de los colmenos mande saludos aquí hable el micrófono venga 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 entregamos el banquito aquí bueno le traigamos otra saluditos ahí un saludo a la gente un gusto que alguna anécdota así que tenga estos dos tengo muchos con ellos así así dígame alguna que recuerde cuando fuimos a la juela a ganar camisas eso es eso es como los duques de casa la verdad que andábamos atrás de un mavecillo ahí se metió un bar y Álvaro le iba a ir a agarrar y la verdad que salió el mave del bar con una carabina y Álvaro nada más hizo así como los duques de casa pasó por dentro del carro y arrollamos nosotros son cosas muy bonitas digamos yo tanto no he estado muy metido en la ultra pero si me gusta yo comparto con mis hermanillos y con la gente yo tengo mucha gente a Diego Bogantes mi compa mi hermano yo lo traje yo lo traje yo también lo traje aquí al Bosca si si él les ha estado mandando salud yo lo traje y además es mi hermano para mí y muchas más es pibes muchos muchos es bonito compartir así cuando me fue y me fue a recoger porque me arrestaron allá en Pérez y tuvo que me vine y le hago yo el chofer chofer me traje y mi hermano le paga el pasaje el hombre estaba esperando mis titulares ah de aquí en Chepe si nos arrestaron allá en Pérez pero no usted sabe son anécdotas un montón ahí pasan si si cosas bonitas hemos pasado yo yo digamos cuando nosotros contamos todo ese tipo de cosas bueno ustedes verá que son los 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 viejos yo estoy seguro que mucha gente se siente identificada porque pasaron pasaron por aquí muchas gracias ahí por por venir aquí a enseñar el rostro dice Bogantes vamos a ver que dice Bogantes dice mi hermano Carlitos dice Bogantes ahí gente para que sepan mañana ahí para que Bogantes se enoje mañana nos vamos a ver ahí a las a recibir al equipo frente a Tacobel de Tibás ahí nos vamos a reunir para que lleguen todos vamos a ver ahí sin esa recta de Tacobel hasta hasta Matas todo el que pueda llegar Zapricista lleguen porque vamos a tener de todo extintores bombas bengalas y todo para recibir al equipo que el equipo sienta el apoyo y hablando de eso me gustaría preguntarles que como ven el partido mañana se está viendo la transmisión sí porque aquí se me quedó pegado a la tablet estamos estamos obviamente ganamos como ven necesitamos realmente necesitamos meter por más un gol en los primeros 20 minutos con ese gol a la juera se cae a la juera se cae y nosotros nos pasamos por encima sinceramente en los primeros 20 minutos y espero si alguno de los jugadores lo está viendo que se la suden como en la vida lo han hecho Pinky una pregunta imagínese que usted hace no sé 20 años que era líder de aliados que le diría a usted digamos en arreo hoy a las pintas y digamos paralizándolos para el partido mañana y a morir en el tablón así es ya que que no paremos esos si son 90 o más minutos nunca paremos de hecho nunca nunca tuvimos una un margen de de canto siempre fue el 100% entreguesen al 2000 estamos en las buenas en las malas con que sea hay que sacar la cara y si el equipo no lo hace lo hace la barra pero la idea es de que el equipo escuche con quien está padrinado siempre con la barra si yo honestamente siento que mañana es muy importante que todo el estadio esté activo que la gente entre temprano que nos hagamos sentir porque yo estoy seguro que Zapriza si le hace dos goles a la liga en el primer tiempo nos los comemos vivos se fue como le digo en los primeros 20 le clavamos el primero y se van a los balabos todo mal se van a volver locos y no van a poder controlar la barra dice Krusty la vez que nos fuimos de misión con la boceta de Zumbago motos y carros terminamos en Tivás varios carros la tomatina el tato móvil la microbus de Zumbago las motos de los gemelos de Tivás ahí sigue los gemelos de Tivás bueno todavía sigue uno activo y de hecho es de los líderes ahorita es el líder de Tivás joven joven en puta una vez llegué con una amiga del estadio y llegó el hijo y me dice ahí está esperando mi urbana que llegue usted a reclamar por el carajillo y yo me quedé así como hasta Moisés manda huevo sí, sí no, no, no pero buena gente todos si les aprecio un pichazo de verdad y como le digo nos falta tiempo para poder contar un montón de anécdotas cuente, cuente cuente cuántos llevamos a ver gente díganme ahí cuántos llevamos de podcast yo espero ser para la despedida no pasarme las dos horas ah bueno aquí dice dice que llevamos una hora apenas sigan contando ah bueno ok para la despedida de Erick Longin nosotros le mandamos hacer un guante para gente de Zampo yo sí estuve en esa despedida y a Antrax se le cayó y se le quebró un guante un guante entonces no pudimos entregarlo el día de la despedida yo quería matar a Antrax ahí está Antrax lo quería matar y entonces lo tuvimos que entregar como el martes miércoles porque lo pudimos mandar a reparar y lo hicieron prácticamente nuevo pero para el día de la despedida no lo pudimos entregar entonces ahí la tengo pendiente Antrax no, no, Crusty eso sí no lo puedo mencionar no, Crusty lo que pone está loco que bárbaro Antrax sí, de hecho digamos ahorita que quieren hablar un poco o quieren escuchar un poco más de Aliados un poco de qué de Aliados se están preguntando ¿verdad? dele, dele, dele bueno Aliados era demasiado coordinado eran unas reuniones de 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 zonas nosotros íbamos a Sabanillas o al Guaso o a los Guidos a Miguel y siempre siempre nos atendían pero bien siempre siempre hacíamos en que sea una mejenguita una tomatinga cualquier cosa y la entrega de las camisas fue en en la plaza de Higuito en la plaza de Higuito fue y se entregaron 50 camisas fueron las camisas negras manga corta las imangas correcto correcto esas camisas bueno muchos 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 de allí ya veamos una lista constante de quienes iban al estadio se hacían un análisis como me dice Colmena siempre me dice analice bien vea bien veamos vamos dándole fijos a quienes vamos y quienes somos entonces se les daba y ahí realmente fue una peña que levantó mucho de Zampa porque yo me recuerdo que el laxo que cuando usted agarraba y lo dejaba el bus de de los Guidos porque era el bus o el de Zampa vea lo que estás pidiendo Diego uno uno de los más largos de bueno que salía más tarde o si no se tenía que quedar en el parque de La Paz y comenzaba a caminar eso que se está diciendo cuando ojalá venía uno de los clásicos allá o de un partido de un Pérez y el último bus de los Guidos era a las 11 creo nosotros cuando veníamos de Pérez nos bajábamos aquí en el cruce de Tiroces digamos aquí abajo y empezaba terminábamos porque sabíamos que no íbamos a llegar al bus nos llegábamos sí mejor entonces trolleábamos desde aquí hasta el Chante sí correcto esas son otras cosas yo fui digamos nos dejaba el bus venía San Rafa para arriba venía San Rafa venía la Capri Viguito San Miguel todos trolleando sí sí no no nosotros es que eso mismo como le digo la gente que está viendo el podcast todo el mundo se siente identificado porque en algún momento nos tocó ustedes lo hicieron primero después llegamos nosotros nosotros también veníamos de clásicos o de partidos largos y nosotros teníamos que caminar desde Chepe hasta Los Guidos de hecho una vez nos agarraron hasta a bombazos ahí en Sanfra ¿se recuerda Anito? cuando agarraban en la gradería cerraban hasta que saliera la barra nosotros nos agarraban el toro entonces ya no agarran los bus y pónganle a caminar usted sabía que ya era llegaba uno a las paradas de ti ibas a ir a correr hasta sí sí no desgraciadamente muchas veces era y se caminando con toda la pípula hasta San José y de San José y está Timón Timón está haciendo una pregunta a ver vamos a ver qué dice Timón vamos a ver si yo tengo una pregunta para los compas hágale Timón dice a Diego que las pérdidas con leche burra dice Carlos de dónde son esas leche burra son famosísimas venían de Jericó la Estrellac Cristo el de la Capri y si no entonces las fabricamos nosotros también bueno hay un corte comercial Pinky hace chiliguaros por si quieren ahí encarguen chiliguaros chilicar chilimaracuyá uy qué bueno cuánto vale cuánto vale tíralo ahí aproveche le sirven ocho mil quinientos y chiliguaro que es el litro ajá dos litros y trece mil los de maracuyá oiga oiga gente para el que quiera hoy ahí para la el que quiera ir de previa para mañana este vamos a ver ya casi mi cumple de nuevo oiga de abogantes ahí avisa manda la ubicación ahí avisa para que sople la candela igual que yo entonces no juegue vivo vamos a ver quién anda por aquí madre mire flaco de los cercanos saluditos ahí para el flaco madre qué buena lleven leche burra mañana dice víctor madre saludos para mi compadre era mortal vea sabe que nosotros no había un partido legalmente que íbamos así bien armaditos ¿por qué? porque siempre se trató de ir muy conscientes muy colectivos con todos no no y miras una vez que fuimos a Guafiles y nos encontramos un supermercado que eran los vinos tres por mil todo el mundo veía que era como un supermercado como la quincena completa todo el mundo los bolsos así donde los llevaban pero era una risa dice madre ahí está la pregunta de Timón dice que si van la pregunta que él tiene es que si van a volver al estadio madre esa pregunta es la de siempre hijo madre yo 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 los entiendo a ustedes sí sí he ido al estadio siempre van al estadio no tan seguido pero sí 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 he ido nada más que voy a norte ok bueno Timón al estadio sí pero a la barra ahí lo están pensando pero digamos lo que tienen que Timón tal vez yo los entiendo a ellos es que estos ya tienen hijos ya tienen familia ya ya tienen aquí invertido madre en el estómago madre un montón de plata y ya están viejillos madre pero bueno no importa nunca se deja de ser ultra ojalá regresaran nunca se deja de ser ultra recuerda el Clammer y el Iseo y la Voce y todo que llega de boca grande así sí bueno la verdadera barra de boca madre sí esos maestros son viejos ya tienen 50 60 años y no papeísta entonces respóndale a Timón siempre están las puertas abiertas nosotros nunca nunca le decimos no a las peticiones nosotros hemos ido y estamos yendo al estadio con gente vieja pero vamos a otros sectores pero igualmente podemos llegar igual siempre siempre obviamente con la naturaleza sin buscar problemas vamos a alentar ¿cuándo es? vamos a alentar al 18 de junio a esa frisa que es lo más importante ¿verdad? ok de esta gente sí 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 madre yo creo que la azure y los mismos líderes que han venido aquí los actuales líderes ellos han mencionado que la azure está abierta para todo mundo es que antes era un chorro antes era un chorro con el tema de digamos no entro en detalles digamos no entro en polémica no no del empadronamiento ah del empadronamiento sí sí tenés que ir y hacer todo ese trámite y que poner ya ahora no ya ahora con la cédula usted va con la cédula y listo porque yo yo más de una vez intenté con ese tema poner la huella y ir no no ya pereza ah ¿qué iba a decir Colme? no no que digamos ultra nunca se va a dejar de ser ahí están la gente que uno aprecia y que como les digo ya no son amigos son hermanos tema barra barra no creo que ya desechado sí he compartido con con la gente de Cultura Zaprisa con la gente de la banda del 95 con líderes actuales de ahí uno siempre trata de aportar de ayudarles en algo pero así como volver a retomar ya ir al estadio todos los fines de semana y todas las varas me queda difícil la verdad por cuestiones del trabajo el trabajo familiares económicas también muchas cosas entonces ya y todos los que están solteros aprovechan aprovechan vívalo porque es una experiencia es un toquecito aquí porque porque vi que Papero en vez de estar comentando en el envío me mandó un mensaje ahí privado espérese para leer ese mensaje Gerson quién anda ahí espérese espérese para revisar a ver qué dice Papero gente si se escucha bien se escucha bien ahí el audio el micrófono de todos dice no puedo preguntar en línea no puedo verlo que cuenta la vez que le dice que cuente la vez que le pegamos a no sé qué porque en el parque de la tarde no no pero no digan nombre ni nada íbamos para la fiesta de Carla y que cuente cómo era la vara en el Castro quiénes mandaban no no ya lo contaron Papero manda huevo y dice saludos a todos un abrazo me voy estoy en el brete y luego hablamos ya se fue Papero bueno ahí queda la repetición Gerson y para la gente aquí hay muchos temas que son delicados no se pueden tratar pero ahí unos traguitos en una carnita podemos hablar todas esas cosas hay bastante donde se puede hay cosas que que ya son delicadas y no se pueden hablar aquí como les digo gracias a eso no había cámaras no había un montón de cosas los clásicos que nos estabas diciendo de algunas de las historias buenas bravas cuando le ganamos el 4-0 que reventaron los parlantes y ese día Sánchez dijo vamos y en ese vamos vamos todos y nos tiramos al Virilla quién fue el que comentó eso en un podcast hace poquito la del Virilla de que fue alguien algún bueno esa vez ahorita me acuerdo nos dieron luz verde y esa vez salimos esa es la lamentada canción del Virilla saluditos ahí para José Campos el mentado dedos deditos deditos hace poco estuvimos ahí reunidos todos si hace poco nos vimos por ahí en las mejores situaciones pero si un gusto verlos siempre dice Timón que sería bueno volver a verlos en Azur que se les aprecia ahí a todos como hemos dicho todos son bienvenidos eso lo que estamos diciendo ahorita que nos vimos recientemente varios de los más viejos fue por la muerte de Fico ahí estuvimos de hecho yo llegué antes que ustedes después vi las fotos que en paz descanse el compadre exactamente son situaciones que uno no espera duele mucho yo vi a Eugenia y a Vane y a Pri bueno ellas por ser las hermanas con las que conviví más tiempo porque estaban en el castro también saben que las aprecio un montón y me dolió mucho la verdad es que son cosas que uno no espera y menos en las circunstancias que se dieron pero yo vi por ahí a Pri también yo vi si la conocí le vendimos unas cosillas y también un fuerte abrazo y se los quiero un montón saludos a los compas respeto para todos dice Eus saludos ahí para Eus que ahí estuvimos hablando hace unos partidos estuvimos hablando ahí que varios temas de hecho de clásicos podemos hablar las 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 vivencias son del gordo verdad que siempre hay una reunión fija para poder salir las previas un día antes ok nosotros digamos desde antes correcto nos quedamos durmiendo ahí siempre yo les quería preguntar digamos que sienten ustedes porque obviamente ustedes bueno estuvieron mucho tiempo activos y después se fueron pero que sienten ustedes que en la actualidad todavía siga existiendo esa ampa que todavía siga existiendo primero la ultra o sea como parte de ustedes de que fueron viejos que todavía eso se mantenga digamos que sienten ustedes como ex miembros de la barra bueno para para mi persona digamos y una persona no es indispensable en un proceso sea independientemente cual sea sea laboral familiar o personal el mundo gira el mundo tiene que girar y digamos digamos las generaciones cambian exactamente y sabemos que 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 sapriza somos todos y cada día digamos uno nace y nace más morado y otros nacen y salen más manus o lo que sea pero igualmente el el ver a la ultra hoy por hoy con sus mantas con sus salidas espectaculares porque sinceramente son espectaculares es un respeto para las personas que están ahí que se mantienen que están poniéndole sea cual sea la peña o la o la agrupación poniéndole poniéndole el pecho a las situaciones porque nosotros lo vivimos y nosotros tal vez eran unas circunstancias diferentes diferentes no teníamos el el cien por ciento muchos accesos o muchas cosas que son muy fáciles por conseguir como las 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 como se llama las bombas de humo todos esos los extintores extintores bueno nosotros teníamos nuestros propios extintores nos llenábamos y todo pero tampoco era que nos agarraran y nos nos dejaban al cien por ciento la verdad y si hoy vas a ser una super seria no tuvimos muchas limitaciones el mejor bombo verdad nosotros cuando estuvimos ahí fue cuando estuvo el bombo gigante pero todavía están esos bombos bueno hay uno y creo bueno hay vogantes que nos escriben y si todavía están los dos yo si sé que hay uno porque si lo he visto pero no sé si el otro todavía está correcto nosotros cuando estuvimos que si mandaron a traer la manta a chile que fue marco sánchez allá y todos muchas cosas que vivimos hoy por hoy se hacen más fáciles por todo obviamente pues la tecnología pero no por apoyo porque yo si les puedo decir que igual se sigue trabajando como todo con las uñas con las uñas pero por lo mismo estamos está o está presentado que hoy por hoy está una barra muy 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 buena organizada bien organizada exactamente y muy agrupada porque esas salidas que vean todo el mundo tiene que verlas en facebook todo el mundo tiene que que madre los fondos de pantalla yo tengo fondos de pantalla de una salida entonces nada y no y no digo que que antes podíamos ser o somos éramos un poco menos sino siempre fuimos mejores siempre siempre hemos sido la mejor barra del país la mejor barra de todo Costa Rica y y hasta de Centroamérica y compitiendo con la fiel para ver cuál cuál es la mejor digamos ahorita un abrazo para todos de la fiel verdad pero la fiel es por la extensión de Honduras sí es porque es demasiado grande pero sinceramente en salidas y en muchas de las cosas estamos un poquito más arriba de ellos ok sinceramente hay que hay que ver en este momento no sé pero digamos yo sé que en el pasado sí 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 estuvimos ahí adelante pero la fiel digamos actualmente está muy fuerte sí sí de hecho y obviamente de como morado siempre defenderla pero sí 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 estamos igual a mí me pone también contento la fiel porque son hermanos de nosotros claro exactamente igual a la raíz de la pregunta que usted dice cómo nos sentimos ¿sabes qué? cuando uno digamos por A o por B no tiene la posibilidad de ir al estadio o a un partido y una salida de esas fenomenales uno dice hasta que se quiere salir el corazón del pecho y uno dice uno vio un grano de arena porque sea como sea uno fue parte de esa historia de la ultra en esos tiempos entonces uno dice vea lo que están creciendo lo que fueron o lo que están siendo por medio también de muchas veces es que gente que puso pecho sacó cosas ¿me entiende? sí dice Diego que están los dos pero falta un parche para ponerlo a funcionar dale Diego yo vi pregúntele a Diego cómo fuimos a Honduras hay que hacer ahí trabajar en eso para no no madre yo vi como le digo siempre se ha trabajado con las uñas siempre como le decía ahí está la gente del Cuzuco nos reuníamos picábamos en el Cuzuco picábamos papel en las noches tardes otra gente por allá entre moneditas y moneditas comprábamos globos los extintores que no le gustaban los que pedían monedas no no papi yo vi en la reunión de Zampa se recogía ahí en las moneditas entonces se compraban globos madre las salidas madre los extintores madre se mandaban a llenar madre perdón dice Chuster que vamos a ver que me puso que invitara este a Chuster a Jaco y Osamo ¿a quién? Jaco y Osamo de los viejos de Cruzados madre claro que sí papi un abrazo fuerte madre Chuster si usted me ayuda a coordinar con ellos madre que me escriban por privado madre fijo los traemos de hecho ya hicimos podcast con Poyín y ellos y ellos los mencionaron a esos compas a Osama y a Jaco madre ¿sabe quién le voy a mandar un saludo abrazo madre a Zombie de Alajuela a Zombie compadre madre y aunque ustedes no lo crean Zombie salió de Zampa las primeras reuniones de Zombie fue en de Zampa ajá sí sí yo creo que sí él también hablando un momento con él sí sí yo vi madre se le quiere un pichazo playo madre sí sí él es de los de Zampa yo le dije que hablara con Argentino y con unos más de Alajuela que se estaban reuniendo ¿y ahí usted lo contactó con Argentino? sí sí yo le dije que hablara ahí con Argentino que ellos estaban organizándose para poder salir de Alajuela porque obviamente salir de Alajuela era un poco difícil en aquellos días Zombie Zombie llegaba desde Alajuela todavía desde Alajuela hasta de Zampa sí a veces venía en Mocto bueno también en Mocto a veces exactamente muchas veces el partido era la zona y nosotros teníamos que salir aquí sobre el hombre era la titular ahí en el parque y nosotros y el hombre ¿se venía desde Alajuela hasta de Zampa desde Alajuela hasta de Zampa porque iba a ti igual hablemos de Diego Diego y en Heredia bajaba hasta hasta de Zampa para irse con nosotros sí que 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 quiero ahí mencionar mucha gente me ha preguntado este Diego de qué peña es Diego digamos actualmente es el líder de la banda pero Diego digamos de la banda digamos de la gente que está tocando el violante los bombos y todo pero Diego él es de Zampa él nació en de Zampa pero Diego ¿dónde vivía? ah pregunta en Heredia Diego ¿usted dónde es? ¿de qué peña? ¿nació usted? sí yo creo que él lo mencionó dice están los dos pero nos falta un parche para ponerlo funcionar ajá y después dice que el viaje a Honduras es mío eh sí madre chúster ayúdeme ahí a coordinar con ellos madre y grabamos podcast pero bueno ahí tengo que rotar tengo que tengo que darle chance porque ahí tengo que traer gente vieja gente nueva gente de diferentes peñas la gente hay que ponerle ahí sí porque Diego y yo estoy pidiendo ahí una ficha hace unos días porque no ¿cuáles días? estoy tratando de bueno ahí se los voy a adelantar estoy tratando de de ver si Mimo puede venir madre ajá y tal vez traerlo con loco con loco y madre viendo a ver a cuál otra persona puedo traer es que ahí ok ok es que este madre digamos sería como la generación antes de la mía y después de la mía no sé si le digo al negro a Nelka o a Kumito cuál de los dos pueden venir vamos a ver pero tienen que esperar ficha tienen que esperar ficha porque hay mucha gente entonces ahí vamos rotándolo dice Diego que es de Heredia pero con los primeros que viajé como agrupación fue de Zampa bueno ahí está para todos los que estuvieron preguntando dice Gretel Mora en lo personal creo que todo va cambiando por trabajo familia etc y es normal admiro el esfuerzo que hacen para esas salidas y el espectáculo que montan si si es lo que vamos hablando las generaciones van cambiando también igual se lo he mencionado a la gente vieja que la ideología de la barra también actualmente va cambiando y bueno y Diego es parte de ellos de los que van cambiando esa ideología ya ahora no se permite que la gente llegue y empiece a fumar dentro de la grada o que lleguen hasta el rabo como entraban antes a la grada ya ahora se les dice ya tómese lo que usted quiera tomar es unos fresquitos y todo pero madre vinimos por esa prisa y porque madre antes usted sabe que todo el mundo entraba hasta el rabo entonces ese tipo de cosas se han cambiado no digamos no estoy diciendo que antes estuvo mal pero madre ha mermado mucho mucho todo cambia digamos un ejemplo las leyes no son las mismas de antes eso mismo le iba a decir exactamente todo va rotando digamos antes antes usted lo agarran y por A o B lo restan dos horas y va para afuera si ahora hay una ley anti barra y todo entonces son cosas que hoy por hoy y van reformándose leyes entonces también tenemos que acoplarnos a las leyes entonces todo eso es válido todo eso es válido en beneficio a la barra entiendes si fuera uno que está buscando cómo influir o cómo dañar a la barra y como ustedes dicen toman cartas en el asunto pero todos mientras que sea para tomar bien para bien exactamente bueno cambiando ya un poquito de tema de la barra y también para ir cerrando para que no se nos haga tan re largo el podcast madre comentenme digamos actualmente que hacen no me digan en qué empresa trabajan nada más díganme que actualmente digamos a qué se dedican bueno yo trabajo con una empresa de señalización vial tengo 10 años de trabajar con ellos han sido siempre en la rama de publicidad digamos instalo y bueno ahorita soy gerente de operaciones ok y usted yo hoy por hoy soy también siempre nos hemos caracterizado por trabajar en publicidad los dos siempre nos ha gustado entonces por hoy yo soy un operario de publicidad igual todo todo tranquilo ok si les preguntaba eso porque como hay gente la hora que nos ve también hay gente de afuera y tienen yo a mí siempre me gusta como enseñar de que aparte de hinchas pues tenemos otra vida por aparte usted es padre de familia está está casado usted básicamente yo sí yo sí estoy casado tengo dos hijos son gemelos excelente yo 11 años de casado bueno siempre siempre me ha gustado como presentar de que porque siempre bueno por lo menos en el pasado nos tachaba mucho que éramos puros delincuentes y que todo el mundo ladrones asaltantes y lo que sea y no es así digamos todos siempre lo hemos pulseado por aparte bueno Diego está comentando ahorita perdón la ideología actual del grupo respeto mucho la ideología que tienen ahora igual como estaba diciendo Pinky sé que en estos momentos todo está bajo cámaras todos tienen vigilado hay mucha más seguridad muchas varas igual yo siempre he pensado que que uno puede tomar uno puede hacer la fiesta y puede disfrutar unos fresquillos mientras el guaro no lo controle a uno si 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 por eso es que esa es la diferencia y si usted ya va a llegar a despicharse y va a quedarse dormido en el estadio mejor ni vaya por eso pero eso antes pasaba mucho digamos eso es lo que se ha tratado todo eso se ha tratado de ir curando gracias a Dios les reconozco el trabajo que han estado haciendo se han esforzado mucho les ha costado porque si sé que hay gente que ha estado en pro y en contra como todo y por dicha están ahí y siguen saliendo no es por compararlos obviamente pero Sánchez siempre quiso una banda que tuviera bombos platillos trompetas que fuera más carnaval porque esa era la ideología de él con nosotros no se pudo porque éramos más violentos en su momento pero ahora está la banda que está ahora es trompetas regulantes se los reconozco exactamente han trabajado súper bien están muy muy esforzados igual y yo sé que hay muchas cabecillas que tienen una buena ideología y tienen una buena línea entre esos está Diego los más de de Guararí creo que es macho el otro que está con él no estaba ya y otra gente igual yo sé que les va a costar seguir manteniendo esa ideología y está bien a mí me costaba mucho con Papero con Joffert con Gonzo mantenerlos solo en la reunión concentraditos para que pudieran entender las barras y después en el estadio también igual para nadie es un secreto nosotros reunimos en la panadería y nos bajamos tres litros de Guaro antes de entrar al estadio con Pipacín ratón silvestre y entrábamos pero yo siempre fui pro de calmar las broncas digamos nunca una bronca dentro del estadio y ahí si se presentaba más de uno y mi modo había que meterle un estate quieto para que para que se controlara pero yo siempre fuimos pro de de no la violencia siempre era por por Zapriza y primero Zapriza y después todo lo demás siempre siempre todavía todavía se mantiene siempre la ideología de Zapriza bueno ahora ya ya hay para ir cerrando y que he dicho que tocaste el tema Zapriza Pinky todavía una preguntilla ¿saben por qué es morado y blanco y no de otro color el uniforme los colores de Zapriza ¿por qué lo escogieron así? yo creo que fue como este ¿saben por qué? como que ahí hay que respondan ellos ah ok bueno ahí que respondan hay gente ¿saben por qué fue morado y blanco y no fue no sé naranja y blanco rojo y azul y una vara así a lo que entiendo bueno a lo que lo digan ahí pero yo creo yo ahí más o menos tengo la respuesta bueno y y siga bueno siga ok ya terminó ah listo listo bueno y colme y usted ¿qué significa? hacemos un sentimiento es esa la vara para usted ¿qué significó? o ¿qué significa el nombre de ultramorada para usted digamos? bueno la vara ¿qué significó para mí? ¿qué significa? significa amistad hermandad unión y madre Zapriza para mí no madre no voy a decir que es todo porque no puedo decir que es todo pero sí es una parte muy importante de mi vida y y nunca lo voy a abandonar o sea compro las chemas originales de Zapriza para apoyar el equipo no para darle comer a Horizonte Morava es por mi equipo entonces siempre voy a estar con el Zapriza nada más pasen los jugadores pasen los entrenadores pasen las juntas directivas siempre voy a ser Zapriza y siempre se va a mantener la gente la hinchada la hinchada nunca pierde madre la hinchada siempre va a estar en las buenas y en las malas siempre somos los mejores es algo inexplicable son los que han estado ahí y sienten las cosas saben qué es lo que pasa y qué es lo que no y estar en Pérez de León es una historia como estar en Pérez de León y saber que teníamos que empatar y quedamos campeones y perdimos cuatro uno y allá en Pérez lloramos en la malla muchos muchos lloramos ahí en la malla porque teníamos que empatar nada más y no se dio el resultado y todo el mundo dice qué bañazos lloraron por qué es el sentimiento es esas cosas que la gente no entiende hay jugadores como Pérez que dicen todo el mundo es esto es lo otro un Víctor Vadilla perdón Víctor Cordero Cordero para mí el madre era un defensa y siempre he sido un ídolo de esa prisa Alonso Solís yo tengo la camisa número tres que no se vendieron por exactamente que no se vendieron por plata como aparentemente andan los rumores ahí de Campbell pero igual Campbell nunca jugó esa prisa igual lo de Campbell puede ser el chisme nada más sí sí también puede ser vea a Weston cuánto estuvieron pulsándolo saludos ahí para Carrillo para el mentado Andrés Carrillo bueno y gente yo creo que no sé si quieren aportar algo más a ver no hablamos de los viajes de cuáles viajes yo fui a Estelí ajá sí bueno usted me contó ok usted me contó que usted fue al primer viaje a la barra en Estelí sí que era un bus sí un bus completo iba a Padre Minor iba a Pipe nos quedamos en el centro de Managua una gente se fue para para la discoteca de Ipa Ipa otros nos quedamos ahí en el hotel y esa vez emborrachamos un bono ahí lo tocamos a la piscina y todo como a las dos de la mañana nos habíamos quedado ya solos y había una mini refri ahí cerca de la piscina y todo el mundo haciendo el número ya nos vendió más barro ya nos tomamos todo y por ahí salió una de las famosas cuchillas multivos verdad y traía un destornillador entonces la maguir sí sacamos los tornillos de las piscinas y vaciamos la la mini refri seguimos tomando y en la mañana nos llegan a tocar ¿qué pasó ahí? nada nosotros no tocamos nada ¿qué? todas las cervezas estaban vacías el pobre pibio fue el que tuviera poner la cara para ver qué hacíamos pero sí Pinky usted que el viaje a Honduras ¿cómo le fue? bueno empezamos ahí en el retorno en el de Zampo si es tonto gente no saben quién llegó quiere salir quiere salir aquí saludando a la pípula no lo va a mencionar ahí a quien no sabe le están llamando loco sí ahorita 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 devuelvo las llamadas madre porque ahorita estamos en el podcast madre ¿cómo fue el viaje a su Honduras? madre empezamos ahí en Dezampa en Barre el retorno ¿fue el primer viaje de la barra a Honduras? ya me han ido pero era Zumbago Diego y yo ahí y empezamos como a las 7 de la noche y el bus iba hasta las 11 cuando llegamos llegamos como a la Chilinrina ¿verdad? entonces fuimos al Zapriza y nos comenzaron a montar ¿con quién? ¿a quién me enseñó? la China ¿qué mencionó usted? la China a Diego y a Zumbago y nos montamos en el bus ahí ya estaba el padre Topo todo eso Mustafa y todos hicimos un desorden en ese bus bueno ya como yo había averiado y yo me dormía hasta la frontera ya cuando yo llegué a la frontera ¿verdad? ahí con peñas blancas yo vi que todo el mundo se bajaba y compraba y compraba ya me imagino ¿qué le pasó? fuimos normal y corriente ya llegamos a Honduras nos atendieron con una carne en un garage ahí con vidas y todo buenísimo nos custodiaron nos bueno nos hace un chasco ahí con los chanchos ¿verdad? que nos salieron pero todos sanos todos sanos exactamente fuimos al estadio y no normal un cuadro una cuadrilla que se pone el pecho espalda con espalda y y después ya nos devolvimos ya fue una experiencia muy buena conocer gente de otras de otras de otras barras ¿verdad? yo yo realmente en ese momento cuando nosotros llegamos en el bus y paró un toquecito el bus y comenzamos a monterse gente de la de la fiel y nosotros diciendo así y Diego ¿qué pasó? y yo le decía a Diego y yo no sé y la entonces así más cuidado porque los mudos están adelante entonces nosotros no sabíamos nada cómo está el asunto estamos en otro país y nosotros decíamos sí que es chasco el tema fue que cuando nosotros en un momento les dices Pablo vamos todos en el bus en la tapa de los buses y todos en el techo en el techo y todos nos bajamos y corriamos y todo por todo por todo Tegucigalpa nosotros como si fueran locales como si fueran locales entonces fue una experiencia muy buena realmente yo digo de todo todo lo que yo he vivido conocer gente fuera también y lo peor también cuando ya veníamos nos descompuso el bus y nos tuvimos que quedar toda la noche en Managua ahí se emborrachó mi amigo el padre un saludo al padre como siempre pero ahí todo todo sano en qué año fue ese viaje no recuerda eso fue antes del viaje en el que usted me prestó la camisa fue antes ya después en el siguiente porque ese fue el que yo fui fue en la final del 2007 si de hecho yo fui con 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 ok ahí están diciendo vea colme le están respondiendo dice madre si no me equivoco fue una donación de telas que se hizo se revolvieron y salió ese morado tipo vino los primeros uniformes que se usaron y ahí quedó ese Diego García si Diego García es García García ok creí que era el guineo manitos madre bueno respóndales cómo fue hay una de esas versiones verdad exactamente esa es la versión que yo conozco y la otra vez madre que yo vi digamos se combina el rojo y el azul y sale el morado entonces para poder tener los colores de la bandera de costa rica por eso se formó el morado y blanco para tenerlos incluidos ok por eso era salió morado y blanco y madre eso fue no de la cierra están jalando los espíritus chocarderos pero si sí madre yo vi esa es una de las otras versiones y lo que se combinó el rojo y el azul para sacar el morado y para poder tener la bandera de costa rica en nuestro escudo ok dice carrillo saludos bendiciones mis amigos ya nos tocará nuestro turno a los del cusucu y contar nuestra historia también bellas historias todas madre sí carrillo de hecho para comentarles nosotros íbamos a grabar podcast con fico justamente en la semana en la que le pasó eso y pasó lo que pasó ahí saludos para el boss que se volvió a conectar a sánchez y dice vamos a ver vamos a prisa y hoy hay que ganar el guineo manitas ese fue don ricardo el que cerró la puerta sí 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 don ricardo di no gente yo creo que no sé si alguien más tiene alguna pregunta pero de corazón agradecerles a los dos Pinky yo Pinky gracias mi compadre porque nadie presta una sureña así porque así y yo la llevé a otro país y me sentía ya todo sureño viejo yo con la sureña blanca y a colmena que siempre lo vi como un referente y como un tata ahí en de zampa este madre se saben se saben la el el lema del podcast usted lo ha visto un montón de veces bueno yo sí se lo ha visto ¿usted se lo sabe? sí ¿usted se lo sabe? papi donde lo tire obviamente se le ha venido nuevamente pero íbamos a decirlo juntos ahí vea la chique ahí se conectó chique ¿cómo se va a conectar ya cuando vamos terminando? a lo último ay que raro y así era para subirse a los buses antes también así era para llegar a las ruedas del sur y a todo lado siempre un corte comercial antes de un abrazo a Guanaco Guanaco él tiene una frase que que ya es nata de él hubo un tiempo en la barra que nosotros andábamos con chiva todos los entonces yo le voto pasada ¿qué papá? y le jalaba la barra la chiva a uno y estaba descuidado y nada más se le guindaba ¿qué papá? hasta que queda uno con los cachetes inflamados con todos los pelos en la mano saludos para Guanaco bueno y gente muchísimas gracias ahí en serio a todos los que estuvieron antes de cerrar el podcast quiero nuevamente agradecer a los patrocinadores igual empezando por Furia Karaoke ellos los pueden contactar al número 89185115 ellos crean las pistas de Karaoke si usted quiere catar Karaoke hoy en la previa antes de antes del partido de mañana este y les gusta alguna canción y quieren que esa canción se las hagan en Karaoke entonces los pueden contactar por Facebook por YouTube ahí también al número 89185115 también a JJ Express agradecerles ahí a los compadres ellos los pueden contactar al número 63468300 ellos realizan todo lo que son comidas rápidas este y los pueden contactar ahí por esas por las aplicaciones este más conocidas ahí los contactan pueden pedir orden de alitas que son buenísimas unas hamburguesas monstruosas de hecho ustedes piden la hamburguesa la morada y dicen que nos vieron en el podcast si les hacen un 10% de descuento a ellos los contactan al número 63468300 o también pueden buscar ahí los pueden buscar en TikTok y en Instagram JJ Express y el último patrocinador a Creación de Micholo a ellos los pueden contactar al número 6372 5902 6372 5902 ellos hacen todo lo que es este trabajos en sublimación en serigrafía en telas en mantas si usted tiene un local y ocupa hacer un un banner o lo que usted quiera todo ese tipo de trabajos ellos los realizan ubicados en Santana perdón ahí invitar a la a la más gente que ahí pueden llegar y hablar con Nito para ver si pueden ser patrocinadores tengo varios compas que si tienen sus empresitas ahí voy a hablar con ellos para ver si tal vez se pueden hacer una sesión eso gente y todo el que tengan empresa si quiere que los patrocinemos que los perdón que los promocionemos acá en el podcast este nada más ahí contáctenos por privado y de fijo ahí la cuadramos en realidad digamos el podcast no genera nada pero por lo menos ahí vamos cambiando el equipo y mejores cosas para vernos cada vez mejor y escucharnos mejor y bueno yo creo que bueno vamos a ver que dice aquí dice la chiqui un saludo chiquillos vamos por arriba vale agarró tarde Marifer si taller de caliche oiga el taller de caliche ahí de y si hágale hágale papi aquí estamos pague pague por ese anuncio y no es nada ahí hablamos con colmena ahí que les pasen mi número bueno gente no agradecer nuevamente a todos los que estuvieron de corazón en serio este siempre es importante que ustedes comenten que dejen los likes y que estén pendientes allá a la página que le han dado bastante bastante amor y mañana con todo gente los que vamos para el estadio con todo mañana ganamos eso no tenganlo por seguro con todo pase lo que pase recuerden la hinchada nunca pierde y tenemos que meter a los jugadores desde antes así que recuerden mañana vamos a estar esperando el equipo en frente del tacoel hasta el bar matas ahí en toda esa recta todos los morados que pueden lleguen hagan algo de lo que mencionaba Colmena y Pinky las cosas viejas piquen papel periódico toda la noche vayan compren bombas moradas blancas vamos a llevar extintores vamos a llevar bengalas y si ustedes llevan globos y si llevan de todo ahí vamos a estar en esa recta recibiendo el equipo y haciéndolos metiéndolos metiéndolos para el partido mañana recuerden que somos a prisa somos la ultra mañana también hay una vara muy económica compren brillo le prenden fuego y le dan vueltas y vueltas como los viejos tiempos si pueden hacer bombas de humo todo lo que puedan lleguen las lleguen las mañanas porque ahí vamos a estar ahí vamos a estar y vamos a meter al equipo gente así que activo saludo para macho ahí que entró ya al final así que gente igual nuevamente papi muchísimas gracias por haber venido por haber sacado el tiempo Pinky y mae un gusto síganme la frase nada más síganme la frase y si nos dicen gallinas porque ponemos huevos bueno gente muchísimas gracias chao se les quiere un gusto saludos a todos hoy no hay premio porque no hay que rifar bueno tenemos que esperar pegamos una vara más ojo ojo con mena de último momento un buen recuerdo carpingas perdón ahí el que más comparto y el que más like se puede dejar mejor una pregunta porque eso está difícil bueno aquí se va a bajar Anitta ahí tirémosla tirémosla aquí en vivo y si usted quiere conme dígame yo mañana la entrego en Tibás pero tire usted la pregunta o sea alguna pregunta no sé de algo de lo que hablamos aquí es que usted tiró la pregunta la de la camisa esa prisa bueno este ahorita la tiramos y la trazamos ahí no no tiene que ser tiene que ser ya para el primero que responda este que el primero que responde y que se la gane alguien que estuvo desde el principio del podcast algo que dijeron ustedes al inicio a ver que dijeron este vamos a ver que hablamos al principio bueno esta pregunta está fácil ok ok mencionen tres pero yo sé que hubieron más pero solo tres barrios de no sé de los cinco o ocho que estuvieron que fueron parte y conformaron a la peña de los aliados listo el primero que me salga aquí aquí el primero que salga en el comentario este lo enseño en la cámara y ese gana ese se gana la camisa vamos a ver aquí se ya perdí dice la chiqui no pero chiqui pero usted no si se la porque puede que se la sepa mamá de peruín repito la pregunta mencionen tres barrios tres barrios que hicieron parte o fueron este miembros de la peña de los aliados a ver aquí estoy esperando vamos a ver alguien tiene que tirarla manda huevo manda la pera siempre tarde chiqui ya le están tirando durísimo chiqui siempre tarde ve bueno ahí está ahí está ahí está dice Fabián Jiménez Sánchez la Capri San Miguel y los guíos ahí está Fabián Jiménez madre Fabián escríbanos ahí por privado al Instagram del podcast o al Facebook y mañana mañana se las tiramos madre Timón Timón papi le agarró tarde Timón le agarró tarde papi venía así con bicicleta es más voy a enseñarle aquí déjenme aquí nada más me voy a levantar para enseñar ahí quién fue el primero que se la ganó así que pelada Timón Timón ahí salgamos a ver ahí salió ya va porque la mía estaba atrasada ahí salió Fabián Jiménez Sánchez ahí está ese fue el primero exacto exacto ahí está para que vean que al final no fue no fue algo este improvisado ni nada fue fue lo que fue todo esto ha sido en vivo bueno gente y no buenísima nota ya y vea vamos a cumplir las dos horas de podcast una hora con 59 minutos ya bueno gente muchísimas gracias ey recuerden vayan un toquecito al Instagram de y búsquenos aparecemos como el podcast de Lenchada igual en YouTube igual en Facebook y compartan vayan y sigan 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 la página el podcast de Lenchada no cuesta nada dejar un like no se les está cobrando bueno gente muchísimas gracias chao si les quiere bye bye pura vida pura vida